K, la pequeña estrella, tenía miedo de abrir sus ojos. Estaba cayendo, cada vez más y más rápido, a un pequeño planeta llamado Tierra. ¿Cómo puede caer una estrella? La Tierra se acercaba más y más. No podía ser nada. La Tierra se acercaba más y más. K no podía ser nada. Continuó cayendo, dejando pequeñas llamas amarillas detrás de él. La Tierra estaba debajo de él. El pequeño K, Little K, aterrizó en una granja. Estaba cubierto de polvo. El pequeño K estaba en el planeta Tierra por primera vez. Miró a su alrededor y vio que algo venía hacia él. Oh, ¿qué es esto? Dijo el pequeño K. Tenía un poco de miedo. Era una gata. ¡Miau! Dijo la gata. Y le sonrió. Al pequeño K le encantó. El pequeño K vio algo más acercarse a él. Era más grande que la gata. Oh, ¿qué es esto? Dijo el pequeño K. Era un perro. ¡Woof! ¡Woof! Dijo el perro. Al pequeño K le encantó. El pequeño K vio otro animal. Era más pequeño que el perro y la gata. Hacía un sonido de cloc-cloc. Tenía dos bebés que la seguían. Los bebés decían, ¡Pío Pío! Oh, ¿qué son esos? Dijo el pequeño K. Era una gallina y sus pequeños pollitos. Al pequeño K le encantaron. El pequeño K vio algo más. Era muy grande. Era más grande que el perro y hacía un sonido de muuuu. Oh, ¿qué es esto? Dijo el pequeño K. Era una vaca. Al pequeño K le encantó. El pequeño K vio algo más. Era muy grande. Era más grande que el perro y más grande que la vaca. Estaba relinchando. Estaba cubierto de lana gruesa y emitía un sonido de meeeh, meeeh. Oh, ¿qué es esto? Dijo el pequeño K. Era un bebé cordero. Al pequeño K le encantó. El pequeño K vio algo muy pequeño. Más pequeño que la gata y el perro. Hacía un sonido de cuac-cuac. Oh, ¿qué es esto? Dijo el pequeño K. Era un pato. Y al pequeño K le encantó. Después de hacer muchos nuevos amigos, el pequeño K estaba tan feliz que estaba brillante y limpió de nuevo. Poco después, fue momento de decir adiós a sus nuevos amigos y volver a su hogar en el cielo, cerca de la luna. Se despidió de sus amigos y subió lo más rápido que pudo, dejando pequeñas y brillantes nubes de polvo detrás de él. Buenas noches, pequeñines.